¡Suscríbete al canal! 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 a tu puta madre ¡Vamos niños! ¡Viste loco! ¡Viste un veni! ¡Viste un veni! ¿Aún no lees promocar? ¡Veintiocho! Se disfruta el primer compás Se disfruta Para no quedarme atrás Disfruto primo Como el sheriff en la tarima Ya lo sabes primo Mi mente no discrimina Al contrario Se centra Tú no lo cuentas Lo intentas Pero este certero ya lo atina Son otra más Pues tranquilo ¿Quién piensa a soltarla con la calidad? Que a ti te falta Las clavo todas de falta Lo siento primo Si tus versos nunca te respaldan No me respaldan Esto te encula sheriff Hey sheriff Rivas vendo Amigo ¿Quieres una? Yo te la doy No te entiendo Te arrepiento ¿Eres Rajoy? No creo que no Tus palabras se las lleva el viento Y vi en todo caso Que este es puro aburrimiento Puedo hacerlo con sentimiento Cuando quiero Y yo te quiebro Soy como quimera Con sus cabezas Y por eso estás ardiendo En el fuego en el momento La quimera A mi ni me da Ni miedo me da Decir que tampoco es pa' tanto Es decir Que le perdió todo su encanto Empezó a centrarse Y contra mi Se quedó en blanco Es decir Que empiezo a disfrutar de ti Como los pibes Cuando ven abierto Ese dichoso estanco Mira para poder coger los papelillos Es decir Poder sacarlos yo Es de su bolsillo Esto no lo entiendo Estanco Están comprendiendo Que este es un Memo Puta Bueno vengo con los dedos en V Ya lo sabes La paz es lo que siempre tuve Buenos versos Que en mi cabeza Siempre retuve Cuando disfrutaba Escuchando a Santi V Me voy por las nubes Casi estoy flotando Es decir Primo Que cojo habilidad supersónica No sé si tú Lo estás notando Pero es que creo Que fluyendo Me escapo de la órbita Última Yo me lo imagino Tuve V Yo Tu ves Otra 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 Me cago en todo Ya perdí Pero me la suda Sabes que este viene rápido Y te fisura Estaba tela nervioso No lo entiendo Y de una Yo te gano Me cago en la puta Tiempo 3, 2, 1 Yo la llevo a Funes Un aplauso para el Sanz Poco